Bienvenidos a este segundo Foro Latinoamericano de Ciencia Científica, que está coorganizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas del CONICET de Argentina y CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Entonces hemos compartido en el marco de este CILAC ya dos paneles en el día de ayer en torno a distintas problemáticas de la evaluación de la ciencia y en esta oportunidad, en este último día de segundo Foro Latinoamericano, vamos entonces a hacer la apertura de este panel que se titula Experiencias Nacionales de Promoción de la Evaluación de la Investigación con Relevancia Social, Inclusividad y Orientación hacia Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el Sur Global. Brevemente, solo para enmarcar de dónde surge la experiencia del COLEC y la participación que venimos teniendo en distintos ámbitos, nos parece relevante mencionar que en la última década tenemos una proliferación a nivel internacional de declaraciones y principios sobre evaluación responsable, como idea fuerza de la ciencia. Sin ir más lejos, la declaración de San Francisco, de Dora, que ustedes conocen muy bien, por supuesto, y en la cual CLACSO participa en su Consejo Asesor, pero también el manifiesto de Leiden, los principios de Hong Kong, y distintas experiencias y grupos de investigación en torno a la evaluación de la ciencia. En el 2019, CLACSO, en el ámbito ya regional latinoamericano, lanza junto con el CONACYT de México este foro latinoamericano de evaluación de la ciencia. La idea y la acción fundamental fue la elaboración de un conjunto de documentos donde se elaboraron diagnósticos sobre la evaluación de la ciencia en la región, propuestas, y lo que ustedes pueden ver aquí que es una declaración de principios que todavía está en vigencia y a la cual también pueden adherir. Pero con esto, digamos, se intentó, digamos, dialogar con distintos actores como ustedes, ¿no? Que tiene que ver con decisores de política científica en la región, investigadoras, investigadores, representantes de distintos movimientos de activismos en la ciencia, y obviamente los centros miembros de CLACSO. En líneas generales, digamos, el FOLEC se inscribe en esta idea también de evaluación responsable de la investigación desde una perspectiva de género, apunta a resignificar la idea de excelencia, y sobre todo, y como horizonte, una investigación de calidad diversa, equitativa y relevante. Hay muchos principios en los cuales estamos trabajando y se han elaborado documentos en cada uno de estos distintos ejes que ustedes tienen aquí. Obviamente este panel se centra especialmente en el eje de equidad, diversidad e inclusión, y en el de relevancia social. Sin embargo, creemos que converge con el resto de los principios de multilingüismo, biodiversidad, evaluación cuántica y cualitativa, transparencia, reproducibilidad e integridad de la investigación, bases regionales y locales interoperables, acceso y ciencia abierta. Este panel en particular, a su vez, busca contar con insumos de los intercambios y de sus presentaciones para un proyecto que CLACSO y el FOLEC pudieron acceder a partir de diciembre del 2020 y principios de 2021, con financiamiento del IBRC de Canadá, que gira específicamente en torno a la evaluación de la investigación, a la inclusión en los sistemas científicos y en los proyectos orientados a misiones en iniciativas, digamos, orientadas de la investigación en el sur global. Es un estudio de programas, de convocatorias, de consejos nacionales de investigación y de agencias nacionales de ciencia, tecnología e investigación, que en América Latina va a relevar en un conjunto de países que son Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, México y Costa Rica, entre otros, y en Asia específicamente en India, Bangladesh y Sri Lanka, estas convocatorias para analizar cómo se evalúa la calidad de las propuestas de investigación para su financiamiento, con el fin, digamos, de adaptarse a objetivos de desarrollo sostenible, o los grandes desafíos globales, o las situaciones críticas, particularmente en este contexto de pandemia de COVID-19, y a los imperativos socioeconómicos del sur global. Entonces la idea es explorar cómo la evaluación de investigación responsable puede facilitar esquemas de financiamiento y decisiones que promuevan en los sistemas nacionales de investigación la inclusividad a través de la participación de grupos o de regiones tradicionalmente excluidas y instituciones con capacidades menos establecidas de investigación. Muchos y muchas de ustedes han trabajado muchísimo en esta línea, por eso queríamos convocarlos, queremos escucharlos, y queremos saber, digamos, cuáles son los desafíos que han enfrentado en la implementación, en el diseño de estos esquemas. ¿Sí? Así que por eso también la composición de este panel es bastante heterogénea, combinando, digamos, a investigadoras e investigadores, a decisores y autoridades del ámbito científico y tecnológico, y también a quienes elaboran y están, digamos, más específicamente centrados en la elaboración de indicadores y metodologías responsables de la investigación para poder intercambiar insumos y lineamientos a futuro. Para finalizar, entonces, algunos de los objetivos y ejes orientadores de este panel, bueno, tiene que ver con esto, con reflexionar sobre la evaluación orientada del conocimiento, y ustedes son representantes, digamos, de esta evaluación en el plano, tanto de las convocatorias de investigación, desarrollo e innovación, como otras de ustedes en el plano de las trayectorias, ¿no? Particularmente en el caso de Argentina, y o en los resultados de investigación. Lo que nos proponemos, entonces, es compartir estrategias de investigación orientada hacia objetivos de desarrollo sostenible, y cuáles han sido los mayores desafíos y de parte de qué actores que han enfrentado. también compartir cómo analizan la investigación desde el énfasis más tradicional en la comunidad científica hacia el impacto socioeconómico y la coproducción local como parte de otros modelos de poner en valor a la investigación, y particularmente como mencionaba en este contexto de pandemia del COVID-19. También la idea es compartir avances y obstáculos en el mapeo a nivel regional, nacional y local de los y las demandantes y su evaluación, la evaluación de esas demandas, cómo es posible relevar muchas de las demandas que provienen de redes informales o territoriales, y cuál ha sido la experiencia de ustedes en este plano, evaluar la incidencia de estas iniciativas también en las convocatorias en temas no orientados y su valoración, poner en común también dispositivos y criterios innovadores en relación con la inclusividad y los desafíos para América Latina, y explorar los criterios, composición, dinámica, cómo ver estas transformaciones en la evaluación de la ciencia, y como decía antes, también hacer especial énfasis en las metodologías de evaluación, cuáles son los avances en la innovación de indicadores de vinculación, que sabemos que muchos de ustedes lo han trabajado ampliamente, y también en la ampliación de accesibilidad a datos y a la comprensión por parte de las distintas comunidades de esos datos, de su acceso y si se quiere la colaboración de esos datos. Y finalmente ver cuáles son los aportes de la ciencia abierta, también como idea a fuerza y como lineamiento internacional, cuáles pueden ser los aportes de nuevas tecnologías de evaluación de pares abiertas en este proceso. Dejo entonces estas inquietudes, algunas de estas inquietudes que esperamos poder dialogar con ustedes, y entonces voy a hacer la presentación de la primera de nuestras panelistas, que es Jesús, es un placer contar con Judith en este panel, y también Judith participa como asesora en el proyecto conjunto junto con el IBRC, así que es un lujo poder dialogar con ella. Judith, como ustedes bien saben, es investigadora de la Universidad de la República en Uruguay, desde 1992 es coordinadora de la unidad académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica en Uruguay, es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigación e integrante de la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay. Adelante Judith, y la escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Como le decía hoy a Natalia, si cualquier cosa, porque tengo la pantalla prendida, no se me escucha bien, me avisan, porque mi conexión no es maravillosa. Escuchamos muy bien. Bien. Cuando me digan que está puesta la pantalla. Lo vemos. Ahí está. Bien. En primer lugar, agradecer mucho la invitación, me alegra ser la primera, así, lo libre, puedo aprovechar el resto del panel, del cual descuento que voy a aprender muchísimo. La pregunta orientadora de este panel era, ¿de qué manera es posible orientar la evaluación de la investigación de acuerdo a criterios de inclusividad y relevancia social a fin de fortalecer la investigación de calidad y su aporte a los objetivos de desarrollo sostenible en el sur global? Yo tendría dos preguntas introductorias antes de encarar esta gran pregunta paraguas para el panel. La primera es ¿por qué hemos llegado a hacernos esa pregunta? Y yo creo que la respuesta es porque las formas prevalecientes de evaluación de la investigación no favorecen que dicha investigación resulte inclusiva ni que sea socialmente relevante y además crecientemente tampoco asegura su calidad. ¿Y por qué el sistema de evaluación académica muestra niveles tan altos de resiliencia? Laura hablaba desde 2012 Dora, 2015 Leiden y así sucesivamente y permítanme decirles en mi opinión el sistema de evaluación ha cambiado muy poco. Ha cambiado muy poco porque es muy difícil cambiarlo. Entonces la pregunta es ¿por qué es tan difícil? Porque si no entendemos eso me parece que avanzar hacia la transformación no va a ser sencillo. Hay una primera razón ideológica en el norte. El New Public Management ha ganado en el norte y la mano derecha en las universidades más significativas, más importantes del mundo. En segundo lugar por razones económicas porque el aporte de la educación superior a la economía en Inglaterra por ejemplo es absolutamente fundamental y los rankings son herramientas de marketing. Entonces luego ocurre que esos dos aspectos derraman miméticamente hacia el sur global y nosotros que tenemos universidades públicas gratuitas nos morimos en qué lugar estamos en los rankings que en realidad son una herramienta de marketing. Pero hay una razón que yo creo que es la más importante de todas y es que porque todavía no tenemos alternativas globalmente aceptadas. Entonces seguir diciendo qué horrible es podemos seguir diciendo y podemos seguir agregando y la literatura es monumental. El problema es cómo construimos alternativas globalmente aceptadas porque en este asunto estamos todos juntos es decir el sur no se puede delinking no se puede marcar solo porque estamos en una cuestión colectiva e internacional. Entonces mi conjetura principal es que no alcanza con trabajar solo desde la evaluación para poder cambiarlo. Hay que trabajar también desde aquello que va a ser evaluado es decir desde los instrumentos de fomento de la actividad de investigación. Si algunos de esos instrumentos no favorecen la inclusividad ni posibilitan la relevancia social no es mucho lo que la evaluación de la investigación podrá hacer en esa dirección. Entonces me gustaría hacer un pequeño esquemita para discutir esta cuestión de los instrumentos muy rápidamente. Tenemos en primer lugar la cuestión de la inclusividad. Bueno una cuestión fundamental para la inclusividad es el fomento de la coproducción en el sentido en que Eliron Ostrom hablaba de coproducción es decir cuando contribuyen al fin que se busca personas que están en organizaciones diferentes. ¿Cómo se puede desde los instrumentos fomentar la coproducción? Yo voy a dar un ejemplo muy sencillo en la universidad nuestra tenemos un programa clásico de proyectos de investigación y desarrollo orientados por la curiosidad pero nosotros decimos estos proyectos pueden tener hasta dos responsables uno por supuesto tiene que ser docente universitario de presupuesto etcétera 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 el segundo no necesariamente el segundo es libre puede ser un docente de grado muy inicial y puede ser alguien de afuera puede ser un sindicalista puede ser un docente de enseñanza media es decir es tan sencillo como habilitar la entrada del otro y bueno es pequeño es un paso muy pequeño pero es un ejemplo de lo que puede hacerse en términos del instrumento una cosa mucho más complicada es la relevancia social la relevancia social es algo que no se puede hacer desde el mundo académico exclusivamente porque necesita mediadores necesita mediaciones mediaciones que hagan que que identifiquen problemas de relevancia social nosotros tenemos un ejemplo de un investigador que es un fijo un día se encontró con una necesidad que vio brillantemente y cuando le fuimos a preguntar pero te enteraste por casualidad porque el neonatólogo era tu padre ¿cómo podemos hacer para ayudar al azar? y él nos contestó yo lo que necesito es una góndola de problemas porque yo no sé salir a buscarlos pero si ustedes me los presentan yo puedo acercarme y ver si yo soy capaz de abordarlo o si tengo colegas que son capaces de abordarlo es decir esa mediación es fundamental para realmente lograr que los programas apunten a problemas que tengan relevancia social y la evaluación del instrumento más allá de la calidad obviamente apunta a consultar al otro y apreciar el grado de participación del otro nosotros eso lo hacemos a través de cuestionarios a la contraparte y entrevistas personales a la contraparte y ustedes imagínan el tiempo la única manera que realmente tomarle el pulso a la relevancia social de un instrumento y usar la evaluación para justamente apreciar esa relevancia social tenemos mecanismos directos e indirectos de la acción de la evaluación para lograr los objetivos planteados tomemos como ejemplo la inclusividad consideremos la a nivel de género de lo disciplinar y de la diversidad cognitiva considerando inclusivo en una acepción modesta aquello que evita lo que excluye cuestión no menor tenemos la diferenciación fuerte entre la evaluación de quienes investigan y la evaluación de las actividades de investigación son dos cosas muy diferentes y donde pelear por la inclusividad es muchísimo más difícil en la primera que en la segunda inclusividad en género individual directa atender a la maternidad postergando la evaluación lo conocemos todos de CLOCK es un mecanismo pero hay una colectiva indirecta que es muchísimo más importante mucho más fundamental que es hacer ciencia de otra forma a eso voy a a eso voy a llegar pensemos en la inclusividad disciplinar bueno la orientación general es pelear contra el efecto mapeo todos sabemos lo que es entonces de manera directa legitimar la distorsión de los ordenamientos por calidad nosotros lo que hacemos es lo siguiente tenemos un montón de proyectos excelentes están en una franja algunos están en el piso de la franja otros están en el techo de la franja y nosotros habilitamos a que dentro de esa franja se financien proyectos con el criterio de maximizar la diversidad disciplinar entonces puede haber un proyecto el número 5 en el tema A que es mucho mejor dentro de la franja que el único que hay en el tema B y el tema B gana eso lo habilitamos se lo habilitamos políticamente a las comisiones asesoras pero hay también mecanismos indirectos que es apoyar disciplinas débiles mediante instrumentos específicos por ejemplo nosotros tenemos un programa que es el programa de apoyo a la calidad de investigación en toda la universidad de la república al cual se presentan los débiles los débiles se autopresentan como débiles dicen somos débiles y puede haber cosas débiles en facultades fuertes en la facultad de ciencias los débiles son los de física médica en cambio la facultad de psicología se presentó toda junta y vaya si cambió impresionantemente en 10 años no les voy a contar los detalles pero también hay que tener claro que nunca hay un instrumento que sirve para todo y que la complementariedad de los instrumentos suele ser una de las formas en las cuales uno puede ir abordando los problemas la diversidad cognitiva es lo que yo les comentaba hay una forma directa habilitemos un segundo responsable que venga de cualquier parte pero hay una indirecta que es el traer el afuera dentro de las agendas de investigación y créanme es extraordinariamente complejo pero se puede hacer para terminar vayamos a esto de hacer ciencia de otra forma las formas prevalecientes de evaluación académica expulsan a gente que quiere hacer ciencia sin perder la vida hombres y mujeres pero sobre todo mujeres sin perder la curiosidad por explorar lo difícil sin perder las ganas de ponerse al servicio de la sociedad en donde trabaja alternativa ganada en la letra aunque no tanto en los hechos nosotros tenemos un programa el régimen de dedicación total dura cinco años nosotros propusimos en esos cinco años la persona tiene que publicar un trabajo en una revista de calidad por lo menos y si solo publica una tiene que contar qué es lo que hizo además por ejemplo si armó una nueva maestría si armó una nueva licenciatura si trabajó con un actor social para poder acercar sus problemas al tratamiento académico nárrenos qué es lo que hizo pero no le vamos a decir a nadie usted no le renovamos el régimen porque tiene solo dos publicaciones eso está prohibido eso fue aprobado eso no es usado pero de todas maneras vio lugar a una discusión impresionantemente violenta dentro de la universidad la diputada central son los regímenes de prestigio contrapuestos está claro que necesitamos regímenes de prestigio contra hegemónicos pero en particular tenemos el problema de que hay sistemas que evalúan a quien investiga en vez de a quien trabaja en investigación que se ocupa de muchísimas otras cosas de enorme importancia para la ciencia y para su mejor aprovechamiento social entonces todas estas cosas llaman a hacer ciencia de otra forma que necesita por supuesto otra evaluación pero otra evaluación necesita legitimar que hay que ser ciencia de otra forma buscando siempre la activación de las posibilidades solidarias de la investación muchas gracias muchísimas gracias Judith un placer escucharla vamos entonces a dar la palabra ahora a Ángel Moreno Fuentes directora de Junto de Desarrollo Científico de Conacyt con quien el FOLEC y CLACSO ha organizado este primer foro así que es un placer tenerlo en este segundo como expositor él es doctor en ciencias por la facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM ha publicado diversos artículos y libros relacionados con el patrimonio biocultural de México fue presidente de la Asociación Etnobiológica Mexicana ha organizado diversos congresos y simposios nacionales e internacionales es profesor investigador titular del área académica de Biología en la Universidad del Estado de Hidalgo y en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México ha dirigido diversas tesis de iniciaturas y posgrados en varias universidades públicas de México un placer escucharlo le damos la palabra Ángel está por ahí está muteado ah está muteado puede desmutearse él discúlpenme ya estamos aquí muy bien bien buenas tardes a todas y a todos organizadores y seguidores de este importante evento agradecemos su amable invitación a participar en él y primeramente reciban un cordial saludo de la doctora Elena Álvarez Buya directora general del Consejo Nacional y Tecnología pues bien nuestra participación en este panel consiste en compartir y reflexionar con ustedes las experiencias que en el tema que nos ocupa el día de hoy estamos viviendo actualmente en México primer punto que quiero comentar es que nuestro país se encuentra en un profundo proceso de transformación social de transformación política como consecuencia de dinámica de las últimas décadas en donde el mandato de el pueblo de México es precisamente lo que tiene que ver con la justicia social fundamental mente entonces esta transformación que se ha extendido como una onda expansiva verdad hoy alcanza el terreno evidentemente de las formas en que la política científica en México se lleva a cabo y es así como tiene su impacto en la investigación relacionada con las humanidades la ciencia la tecnología y la innovación en este mismo sentido y sin menos cabo de la importancia y del avance que tienen la ciencia de frontera y la ciencia básica en estos momentos se busca que el poder de la ciencia en México se oriente precisamente al terreno social y ambiental ¿por qué? porque como en muchos de los países donde a los cuales ustedes pertenecen y otras regiones del mundo tenemos problemáticas ambientales críticas y también problemas sociales bastante agudos y entonces es fundamental su atención si queremos pues países y también en México se promueve de una manera fuerte en estos momentos el acceso universal al conocimiento es decir no solamente el beneficio directo o indirecto de la ciencia a la población sino que la población que es en este caso quien financia la ciencia se vea beneficiada también con el acceso libre a estos conocimientos que derivan de los centros de investigación y de las casas de estudio en este mismo sentido también se ha puesto hincapié especial en la nueva política científica lo que tiene que ver con la perspectiva de género y también la inclusión cultural porque como podemos conocer México tiene todavía un mosaico cultural bastante rico que incluye una población de grupos originarios grande y también diferentes grupos afromexicanos que forman parte de la sociedad de este país entonces esta política científica que actualmente impulsa el CONACYT es congruente con los objetivos de incidencia social de la ciencia subrayo incidencia social de la ciencia y el impacto también positivo de esta en el ambiente lo que sin duda busca coadyuvar simultáneamente en el desarrollo sostenible y estos aspectos de inclusividad en esto que es el sur global y que nos une así que en México el sistema de evaluación en la investigación humanística científica tecnológica y de innovación se orienta en un como un componente importante en el terreno verdad que tiene que ver con lo sociocultural y lo ambiental como ya he dicho así la sociedad la cultura y el ambiente en sus componentes este último biótico abiótico y ecosistémico en general están inextricablemente unidos y el abordaje de uno implica necesariamente el abordaje del otro tanto en su aproximación de investigación de comprensión de estos fenómenos y desde luego en la resolución de los problemas que están relacionados y que también ya he mencionado acá también se ha puesto mucho hincapié en el abordaje inter y transdisciplinario y tenemos en este sentido diez áreas del conocimiento en las cuales los distintos investigadores son evaluados y estas son físico matemáticas y ciencia de la tierra biología y química medicina y ciencias de la salud ciencias de la conducta y educación humanidades ciencias sociales ciencias de agricultura sistemas ingenierías y desarrollo tecnológico y la novena de ellas que es el área interdisciplinaria entonces en estas áreas se distribuyen los diferentes sistemas cognitivos científicos en México y como vemos una de ellas hace especial hincapié a las ciencias sociales pero también otros campos relacionados con esta importante área en donde se evalúan elementos que tienen que ver con las humanidades con la educación etcétera entonces estas son las áreas en las que se evalúa esta producción este que hacer científico y decía que el aspecto inter y transdisciplinario es fundamental para nosotros puesto que disciplinas emergentes como son las ciencias posnormales demandan y requieren este tipo de trabajo especialmente para el abordaje y entendimiento de fenómenos cada vez más complejos y también de la resolución de estas problemáticas además hay en perspectiva tres valoraciones transversales complementarias para estas áreas que tienen que ver con el aporte en tecnología en ciencia de frontera y de incidencia socioambiental es decir hacer un hincapié en la manera de evaluar de acuerdo en los aportes tecnológicos en la ciencia de frontera y en el terreno socioambiental asimismo también se ha puesto bastante atención en un equilibrio entre los aspectos cualitativos y cuantitativos durante estos procesos de evaluación fundamentalmente cualitativos en esta nueva en esta nueva etapa en México también actualmente se promueve una mayor participación del científico en temas que tienen que ver con los programas estratégicos nacionales que son programas de estado y que son derivados precisamente de esta nueva visión que tiene el país y que de alguna manera está marcando su ruta para los próximos años estos programas estratégicos son los siguientes y me parece que aquí es donde nos identificamos también con esta preocupación pero fundamentalmente con esta ocupación de lo que es el desarrollo sostenible en esta macro región que es el sur global uno el terreno de la salud que como ya hemos visto es importantísimo si la humanidad queremos viabilidad dos el asunto de el agua que finalmente es un elemento de sobrevivencia el terreno de la educación que sin duda es fundamental y que cada vez también es más incluyente en México la seguridad humana que como hemos visto se ha exacerbado en diferentes partes del mundo una descomposición social en diferentes terrenos y que tanto dolor y lesión ha ocasionado a la sociedad el terreno de la soberanía alimentaria que también hemos visto la relevancia que tiene y la relación que tiene con los aspectos de salud los agentes tóxicos y procesos contaminantes que prácticamente nos asean en todo el planeta y desde luego el tema de la energía y el cambio climático que pues es un tema transversal prácticamente al mundo y un tema también fundamental para nosotros en México es en estos programas estratégicos nacionales es el tema de los sistemas socioecológicos precisamente el tema de la inextricabilidad de la que hablaba al principio así como también en términos de justicia social el tema de la vivienda y finalmente un tema que es muy importante para México como decía que es el de la cultura es así como estos elementos encuentran plena congruencia con los elementos fundamentales también del desarrollo sostenible en el sur global luego entonces y para ir cerrando decir que en México también estamos visualizando de la misma manera que ustedes un nuevo paradigma en la manera de evaluar el trabajo del científico con incidencia en estos terrenos de los que hemos venido hablando y decir también a ustedes que en estos momentos ya muchos de estos digamos criterios de evaluación en este en este sentido están incorporados prácticamente en lo que son o serán las convocatorias para la evaluación de los miembros del sistema nacional de investigadores en nuestro país así que de manera general estas son las experiencias que desde este país tenemos a este respecto y también como ustedes estamos muy interesados en que prontamente tengamos digamos sistemas de evaluación a otros niveles que atiendan precisamente estos requerimientos estas exigencias de la sociedad y también del ambiente en un contexto donde la viabilidad de las sociedades de los pueblos depende de todo ello repito el poder de la ciencia en su conjunto para lograr dar viabilidad a la humanidad y a los pueblos muchas gracias muchísimas gracias Ángel Moreno Fuentes por esta intervención este mapeo de temas también de desarrollo sostenible para México antes de presentar a Fernando Peirano y darle la palabra solo comento que se suma a este panel Dominique Bavini asesora de CLACSO en Ciencia Abierta y también integrante de este proyecto de investigación así bueno es un placer también tenerla a ella aquí en este panel y entonces antes de dar la palabra voy a presentar a Fernando Peirano que también agradecemos mucho su presencia en este panel Fernando Peirano es presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación del Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de Argentina es economista especializado en innovación y desarrollo con énfasis en políticas públicas y cambio tecnológico cursó estudios de posgrado en gestión y políticas de innovación en la Universidad Complutense de Madrid y en desarrollo de América Latina en la CEPAL fue subsecretario de políticas en ciencia tecnología e innovación productiva del MISID durante el periodo 2011-2015 muchas gracias y le damos la palabra a Fernando bueno muchas muchísimas gracias por la invitación por por conformar este espacio de encuentro muchas gracias Laura por esta presentación bueno expectante y entusiasmado de compartir este panel porque bueno reconozco en muchos de los que están acá realmente quienes han formado mi visión y la de muchos y que hoy nos toca en alguna medida ponerla en práctica ponerla en práctica con las limitaciones de la responsabilidad y con las limitaciones de trabajar siempre en instituciones que están en marcha que no se las puede detener que hay que garantizar su continuidad sobre todo con lo cual todo cambio tiene en general le impronta un cambio incremental un cambio incremental que pueda servir de espacio de prueba yo creo que el tema que han planteado sin duda es central los sistemas de investigación y los sistemas de promoción como el que le toca administrar y diseñar a la agencia son sistemas de incentivos son sistemas de reglas son sistemas de constituir resultados simbólicos y materiales y por lo tanto podemos afirmar que la evaluación moldea la evaluación moldea conductas prácticas instituciones marca límites termina convalidando lo que es aceptado y lo que no con lo cual un sistema de evaluación es un mecanismo muy complejo un artefacto diría algún especialista un mecanismo de relojería para ser más coloquial donde cada elemento tiene su importancia y su impacto realmente trabaja en conjunto hoy en la agencia de I más D más sí una agencia que tiene la responsabilidad de administrar 8.100 proyectos que da soporte al trabajo de 25.000 investigadores que trabaja con 1.700 pymes tecnológicas ha logrado conformar más de 70 empresas de base tecnológica en la última década es un punto neurálgico de un sistema científico tecnológico y hoy desde la perspectiva de la evaluación nos preocupan centralmente cuatro dimensiones cómo podemos moldear a este sistema científico tecnológico oportunidades de género cómo podemos incentivar y qué responsabilidad tenemos en materia de publicaciones la veo acá a Fernanda Beigel no voy a abundar en este punto porque es de quien aprendemos y así que nos está ayudando a pensar esto pero sin duda nosotros tenemos una responsabilidad porque estamos convalidando de una u otra manera una cultura editorial que hoy es perniciosa en general para los países en desarrollo una cultura editorial que ha pasado de un pago para las suscripciones a la necesidad de pagar para publicar agregando un sesgo más al sesgo que ya implicaba el idioma la pertenencia institucional hoy es el sesgo del bolsillo del peso de los subsidios en dólares que más desparece nos preocupa también la fragmentación de nuestro sistema una fragmentación que se da a nivel institucional nunca logra esa concruencia y esa consistencia que reclama el concepto de sistema nacional de innovación tenemos una amalgama mal articulada de instituciones que con el paso de las décadas además han visto desdibujadas sus misiones institucionales con lo cual casi todas pretenden hacer lo mismo casi todas pretenden abarcar las mismas áreas y esa tarea un poco difusa lejos de generar puentes generan paredes y hay una fragmentación en la práctica importante la evaluación contribuye a respaldar e incentivar esta fragmentación o va a contribuir a desandar este camino también la evaluación define qué es el impacto y qué son los resultados qué es valioso en términos sociales y qué no así que nos toca ver esto y no contarlo tan bonito como y si no realmente quizás no lo no lo tenemos tan conceptualizado hoy por hoy en la agencia de I más D pero lo tenemos muy ejercitado y quiero dar algunos ejemplos cómo hemos avanzado a veces por eso destinados por una buena teoría no hay nada más práctico que una buena teoría pero a veces también por coyunturas y oportunidades que se van dando hemos trabajado estas oportunidades de género como señalaba por ejemplo con un concepto de handicap darle a los proyectos sobre 100 puntos algunos puntos extras cuando están liderados por mujeres entonces le hemos puesto 5 o 10 puntos según el caso y esto en definiciones apretadas realmente desequilibra la balanza nos hemos preocupado y esto lo hemos hecho por ejemplo en proyectos hoy vinculados al COVID lo hemos hecho también en la conformación de redes para que las ciencias sociales piensen las pospandemias ahí hemos exigido que la mitad de los nodos estén liderados por mujeres al momento de la evaluación esto se se consideró en reuniones científicas hemos pedido que las reuniones científicas nos presenten cuál era su estrategia de género no imponíamos ninguna queríamos saber cómo ellos iban a organizarse en términos de comités de evaluación autoridades de los congresos o de las reuniones y le asignamos también un porcentaje un 5% sobre 100 para que se pueda evaluar hubo reacciones hubo señal de que estábamos transformando algo sin duda alguna asociación científica se sintió invadida al fin y al cabo nos van a ayudar con las reuniones científicas o nos van a decir cómo tenemos que organizar nuestras referencias y nuestras comisiones pero bueno de eso se trata la política se trata de generar a veces incomodidades y de modificar como decía conductas e instituciones así que lo hemos hecho con esta estrategia de handicap en algunos casos de condiciones de admisibilidad en otros y creemos que es un cambio que por lo menos nos permite traducir el compromiso político y de valores en algunas acciones y que van generando un nuevo escenario porque la primera ronda es disruptiva pero después entra a generar créditos y atributos que seguramente van a ir ampliando esta situación algo parecido podríamos hablar de publicaciones podemos trabajarlo desde el lado de los gastos elegibles o no elegibles podemos trabajarlo desde dar un premio a aquellos que se comprometen a publicar en ciertas revistas nacionales o latinoamericanas o que tienen alguna conducta editorial como los modelos diamantes y otros estamos trabajando en eso primero tenemos que conocer el fenómeno lo estamos conociendo y después avanzar en eso también en todo esto es muy importante señalar que como decía el colega de México nosotros en la agencia nos sabemos responsables de tres funciones al mismo tiempo una responsabilidad de un financiamiento basal que llega a todas las disciplinas que contiene a un sector de investigación académica muy importante y que están esperando de la agencia un financiamiento rutinario previsible que les dé certidumbre para hacer algo que no tiene resultados sino en el mediano y largo plazo y eso es importante tenerlo en cuenta tenemos que tener algún instrumento algún conjunto de instrumentos que va a requerir otra evaluación no siempre la misma evaluación otra evaluación para administrar los apoyos adicionales que permitan un salto a esos equipos de investigación que les permitan entrar en otra agenda ir a otros congresos publicar en otros lugares formar a otros recursos humanos hay una transformación entonces cualitativa en ese caso hay que mirar otras cosas no tanto la trayectoria sino la propuesta hay una mirada sobre el caso también de lo focal hay en momentos que esa base hay que expresarla en soluciones concretas y oportunas que lleven el conocimiento a un artefacto a una herramienta a una resolución de un problema y ahí me gusta el ejercicio que hemos podido hacer en el marco de esta pandemia que hemos podido canalizar a veces resultados en test rápidos de diagnóstico en nuevos tratamientos en monitoreos etcétera alguien me pregunta cómo puede ser que lograron incentivar con un llamado focal con un modelo problema solución un test rápido para COVID que se resolvió en 60 días la verdad los 60 días esos son los últimos 60 días de una década porque para tener esos 60 días tuvimos antes una base una base que se fue construyendo a fuego lento en muchos años de persistencia y trabajo y quizás con resultados inciertos pero que en el momento oportuno con el llamado adecuado se tradujo en un resultado concreto y es el pasaje también de un conocimiento genérico científico a un conocimiento más tecnológico situado y concreto ese salto tenemos que tener todos los elementos para poder darlo y por eso la evaluación y el diseño de las convocatorias debe ser clave en eso ahí tuvimos que evaluar mucho más el producto que los antecedentes los currículum sabiendo que solo podían participar en eso quienes hayan tenido esos 10 años de trabajo no podían ofrecer si no era esa solución oportuna la verdad que hay también un desafío de nivelar no todas las instituciones están en la misma línea de partida tenemos los PICT orientados acuerdos con universidades específicas para que tengan un ámbito de competencia más restringido y específico que no estén expuestos a la competencia general sino particular para que puedan nivelar hacia arriba tenemos un trabajo incipiente pero interesante con las agencias provinciales que le pueden dar a una agencia nacional la oportunidad de extender ese ciclo de postulación evaluando selección y adjudicación incorporando el trabajo territorial en las dos puntas al comienzo para ponerle la cuota imprescindible de la pertinencia una pertinencia que no se puede resolver si no es en la instancia de evaluación una evaluación situada y eso lo puede dar una agencia provincial una estructura institucional de promoción más ligada al territorio y en el seguimiento la promoción es más que poner fondos es más que evaluar es más que certificar eso lo hace pero también tiene que ser acompañar y armar las pequeñas redes y tramas para que estos resultados se expandan y amplifiquen y ahí también lo situado lo territorial tiene mucho así que bueno esto es un poco de lo que estamos haciendo tenemos la perspectiva seguramente compartida con usted ponerlo en la práctica y de ponerlo en la práctica de manera constructiva de manera incremental no disruptiva porque tenemos como decía nada más ni nada menos que la responsabilidad de darle soporte a 8.100 proyectos a 25.000 investigadores a 1.700 pymes y realmente es un un mecanismo un engranaje que funciona en el sector público argentino en nuestro estado que permite una articulación entre lo público y lo privado también que la valoramos sobre todo y que sabemos que esta evaluación es fuente de legitimidad y esto con esto quiero cerrar también hay una mirada más colectiva sobre la evaluación imprescindible de hacerla en nuestros países que realmente en más de décadas la evaluación que realiza la agencia con su diseño basado centralmente en pares en pares evaluadores es una evaluación que no tiene manchas es una evaluación que no tiene cuestionamientos éticos ni sospechas y esto es central para confirmar un contrato social imprescindible para tener políticas de estado que es el contrato social entre la ciencia la tecnología y la sociedad así que quería cerrar con esa conservación y bueno atento a seguir el diálogo y el resto de las contribuciones muchísimas gracias fernando por la exposición y por estas ideas fuerzas que seguramente recuperaremos en el momento de las preguntas y de los intercambios voy a dar entonces ahora voy a presentar a cintia y a jeppesen gerenta de evaluación y planificación del consejo nacional de investigaciones científicas y tecnológicas del CONICET cintia participó activamente en impulsar las políticas de la institución a través de la innovación y la mejora del proceso orientado a mejorar la transparencia la eficiencia y la eficacia y la calidad de las prestaciones se ha abocado a la planificación estratégica y la evaluación de programas de investigadores como eje articulador de la aplicación perdón de una práctica de una rama de las políticas públicas en el campo de la ciencia y la tecnología y tiene vasta experiencia desarrollada en el sector público y en organismos multilaterales siempre más vinculados con el sistema científico tecnológico y universitario bienvenida bueno muchas gracias ya hice el share de la pantalla creo que se está viendo antes nada agradecer la invitación para participar en este panel para mí es un honor compartirlo con reconocidos especialistas en estudios sociales de la ciencia y la tecnología y a su vez felicitar a los expositores que me antecedieron porque ya han abierto la discusión de una manera muy muy interesante como dijo Laura yo trabajo en el CONICET hoy no no está corriendo ¿verdad? ¿te escuchamos? sí pero no corre la la filmina perdón voy a podés volver a compartir volver a compartir y a compartirla desde de esta manera que va a ser más sencillo me parece con lo cual no la voy a poder presentar ah sí ahí está bueno ahora sí yo trabajo en el CONICET como decía Laura me voy a focalizar en el problema de la evaluación de trayectorias de en el CONICET cuando estamos aplicando políticas focalizadas y antes de entrar que ya se me pasó una pregunta ya se está viendo ahí lo que quiero aclarar es que CONICET es una institución de larga trayectoria tiene más de 60 años trabajando en este momento tiene 12.000 investigadores aproximadamente 12.000 becarios tiene alcance federal nuestro personal se inserta en instituciones propias institutos de investigación propios institutos de investigación compartidos con universidades y otros organismos de ciencia y técnica que da una idea de esto que decía recién formando de la complejidad de lo que se puede llamar el complejo de ciencia y técnica en Argentina básicamente CONICET es una institución que lleva adelante desarrolla la carrera del investigador la carrera de investigador está normada por estatuto tiene reglas para su ingreso para la permanencia y para poder promocionar a lo largo de la trayectoria profesional de un investigador o una investigadora ahora para poder llevar adelante todo esto a lo largo de estos años se ha desarrollado y consolidado con el mismo sentido que decía recién Fernando en términos de transparencia de aceptación por parte de la comunidad un sistema de evaluación muy sólido muy bien armado muy bien articulado pero permítanme decir que fue estructurado a la manera y semejanza por ejemplo del Senarés en Francia en el sentido de que fue estructurado sobre la concepción de la producción de conocimiento tradicional algunos autores hablan del modelo 1 otros del modelo lineal no importa cuál sea el autor lo importante es que estuvo siempre centrada en esta idea y en la idea de que la investigación fuera promovida a partir de una orientación por la curiosidad es así que cuando aparece la idea de políticas focalizadas comienza a haber tensiones en el sistema de evaluación entonces las grandes preguntas son cómo pensamos procedimientos para poder hacer o ir adelante con políticas aplicadas en una institución de las características que acabo de mencionar de Coniceta siguen muy buenos rasgos se puede incidir de manera concreta en las prácticas de investigación y desarrollo a partir de estas políticas focalizadas y su consecuente políticas de evaluación colegitimar la diversidad de trayectorias estos son los grandes temas a lo largo de los años o de qué manera se legitima la diversidad de trayectorias esto me trae un poco a lo que comentaba recién Judith por ejemplo y bueno y el resto de los participantes también entonces a los fines de hacer este análisis me permitiría hacer una periodización sencilla que va desde mediados de los 90 hasta el 2010 hay por parte de las diferentes administraciones iniciativas para fomentar la vinculación a todos nos suena esta cosa de buscar la vinculación universidad empresa bueno buscar la vinculación del sector científico tecnológico con la sociedad de alguna manera en términos de evaluación la respuesta por parte de CONICET fue la creación de una comisión de tecnología que se sumaba al resto de comisiones asesoras que abarcaban y abarcan todavía todas las disciplinas del conocimiento con las que trabaja CONICET en términos de resultados en realidad fueron muy pocos los investigadores que a lo largo de todo este tiempo ingresaron a la carrera por la comisión de tecnología e hicieron todo su desarrollo toda su trayectoria exclusivamente en la comisión de tecnología por el contrario nosotros observamos que hay muchos investigadores que son evaluados por otras comisiones que también hacen desarrollos tecnológicos pueden hacer una variedad de aportes desde lo básico lo aplicado pero también puede haber algo más relacionado con acercarse a esto que mencionaba Fernando como posible innovación inserción en el sector productivo ahora en toda esta época prevaleció porque culturalmente se han instalado criterios tradicionales y cuando hablo de criterios tradicionales hablamos de las métricas a las que ya se hizo alusión pero para no quedarnos atrás en todo este tiempo también trabajamos con elementos modernizadores se trabajó con informización con estandarización de procedimientos con nuevas formas y criterios para conformar las comisiones de evaluación y si apareció esto alrededor del 2009 2010 la idea de que además de criterios de calidad académica basado solamente en las métricas tradicionales hay otro tipo de criterios que es legítimo que la institución utilice como por ejemplo la fijación de prioridades geográficas ahora bien ¿qué pasó entre el 2010 y el 2020? tuvimos el plan Argentina 2020 que tuvo la particularidad de identificar sectores productivos a los que se asociaron temas de investigación y desarrollo estratégicos en la guerra argentina fueron los o son todavía los temas estratégicos ¿cómo se implementó en CONICET? en la primera etapa que es a partir del 2012 con una convocatoria que habilitaba a ingresar por temas estratégicos con una comisión con un formato tradicional y lo que es importante es que en la comunidad comienza a ver esta tensión empieza a verse esta tensión porque se duda si la trayectoria planteada por una política focalizada o orientada es tan legítima como una orientada por la curiosidad que es la tradición con la que venía trabajando a partir de 2017 hay una señal muy clara por parte de las autoridades que es que las trayectorias pueden ser variadas y esto se expresa tan claramente en el sentido que la mitad de las vacantes que eran o que fueron adjudicadas a los investigadores que presentaban proyectos de investigación para entrar a la carrera con un foco orientado por la curiosidad tenían la misma cantidad de vacantes que para la convocatoria por temas estratégicos esto fue fuerte para la comunidad fue un impacto tener el mismo valor una cosa que la otra para ello hubo que también trabajar sobre el formato de evaluación porque se llegó a la conclusión que el formato anterior este que era marcado entre el 2012 y el 2016 no había sido del todo adecuado se hicieron una serie de consideraciones y diagnósticos internos al respecto y es así que a partir del 2017 las comisiones se conforman como interdisciplinarias con criterios de evaluación claros y explícitos que incentivan la resolución de problemas y la vinculación concreta la incentivan y también se empieza a trabajar con algunos elementos vinculados con la ciencia abierta como son los planes de gestión de datos que no es un tema menor porque en algunas disciplinas incluso para poder publicar en las revistas más reconocidas del hemisferio norte es necesario tener los planes de gestión de datos disponibles y además es una manera de poder socializar resultados de investigación y poder hacer un mejor uso de los fondos que se utilizan para la investigación ¿Qué sucede a partir de 2020? Bueno, se suman instrumentos para promover la relevancia social la relevancia geográfica y la inclusión voy a mencionarlos rápidamente porque obviamente no tenemos tiempo estamos trabajando a partir del año pasado con convocatorias especiales ahí puse la referencia para la página web está todo el detalle estas son convocatorias que están destinadas al fortalecimiento geográfico o disciplinar o ambos depende del caso y el formato de la convocatoria para el ingreso de investigadores y de becarios surge a partir de una evaluación diagnóstica esto es una innovación interesante en CONICET es la primera vez que se trabaja con un instrumento de este tipo y bueno esperamos que sea realmente productivo y lo veremos cuando hagamos una evaluación de resultados de este programa por otro lado el año pasado a fin de año el director hizo una declaración muy contundente muy clara y adhiere a los consensos de Leyden y Dora y en particular establece que son legítimas las diversidades de trayectorias es decir es tan legítimo un investigador que solamente realiza ciencia básica si lo queremos poner así o que bien transita otros tipos de forma de producción de conocimiento y para ello baja criterios de evaluación que siguen estos preceptos también ahí pongo la referencia en la página web porque es largo el tema en sí mismo en preparación estamos trabajando con la adhesión a los preceptos de Gender Innovations en el sentido que para para preparar un proyecto de investigación es necesario hacer consideraciones explícitas sobre sexo género y diversidad y lo mismo para ser evaluados eso es un tema muy interesante no vamos a entrar en detalle porque no hay tiempo pero es algo con lo que sería recomendable para todas las instituciones avanzar en este sentido por otro lado también estamos haciendo un estudio de trayectorias por género un estudio de largo plazo estamos tomando la población de investigadores que ingresó en la última década a partir de 1985 y que siguen activos hasta la actualidad y otros ya se han jubilado lo que estamos haciendo es un análisis de la trayectoria de todos estos investigadores para poder ver qué es lo que sucede en función del género pero también en función de distintas disciplinas porque cada disciplina tiene un comportamiento diferente y también con la región geográfica porque el lugar de inserción de los grupos de investigación es un factor que puede afectar a las trayectorias de los investigadores estamos en una etapa exploratoria y consideramos que para fin del año que viene vamos a tener el estudio cerrado y por otro lado tenemos en curso y bastante avanzado y esto para cerrar el ciclo del tema de la investigación orientada estamos haciendo una evaluación de trayectorias de investigadores e investigadoras que ingresaron por temas estratégicos y ahí no voy a abundar en detalles de este trabajo porque no es el caso pero solamente voy a poner sobre la mesa algunos de los interrogantes que estamos tratando de responder con esta evaluación cuáles son las características sociodemográficas de la población de investigadores es decir provienen de grupos de investigación muy consolidados que tienen capacidad para hacer un spin-off para hacer una orientación específica son grupos más chicos que tratan de innovar dónde se ubica geográficamente en qué tipo de institución cómo son las trayectorias de esos investigadores es tan diferente la trayectoria de un investigador que entra con un tema más orientado a la posibilidad de resolver problemas pongámoslo así que la de uno que tiene su tema de trabajo definido solamente por la curiosidad lo estoy poniendo como un estereotipo esto porque obviamente puede haber una gama de situaciones en el medio esta política focalizada se incide en las agendas de investigación se generan nuevas capacidades que antes estos grupos de investigación no tenían hay continuidad cómo es la vida de los investigadores que ingresan a partir de una política focalizada bueno acá lo dejo quedo abiertas las preguntas y muchas gracias muchísimas gracias cintia cintia claro que sí vamos a recuperar muchas de estas líneas en el espacio de intercambios y preguntas voy a presentar ahora a Matthew Wallace Matthew Wallace es especialista senior del programa en el centro de investigación para el desarrollo internacional IDRC de Canadá dentro del marco del programa de educación y ciencia desarrolla y administra proyectos en África y América Latina sobre los sistemas científicos lleva más de 10 años trabajando en el área de la política científica como investigador asesor evaluador y oficial de programas y tiene un interés particular en temas como la ciencia abierta las metodologías de evaluación de la investigación el asesoramiento científico las modalidades de colaboración para agendas así que Matthew bienvenido y te damos la palabra gracias Laura si pueden ver la pantalla ahora ok muy bien ok bueno ahora antes de nada gracias por la invitación me tengo que disculpar de antemano por el nivel de español que todavía se encuentra un poco bajito pero bueno a ver si intento y de vez en cuando agrego unas palabras en inglés para completar cuando se me fallan las palabras en español pero bueno hoy lo que quería hacer es compartir algunas reflexiones basadas en gran parte en la experiencia de IGRC como agencia financiadora de investigación para el desarrollo aprovecho también para mencionar que acabamos de lanzar una nueva estrategia para guiar nuestras actividades hasta 2030 y bueno muchos de los temas que voy a discutir también se encuentran en esta estrategia más amplia bueno yo trabajo en el equipo de educación en ciencia que por supuesto incluye temas relacionados en los sistemas científicos si lo podemos llamar así ecosistemas de ciencia a veces lo que voy a mencionar bueno también son son cuestiones que han desarrollado más bien mis colegas que trabajan en el ámbito de la evaluación y en IGRC también pero bueno lo que he puesto acá es un esquema general lo que quería hacer hoy es conectar varios hilos diferentes los ODS los sistemas científicos la evaluación y ofrecerles unas perspectivas muy molestas desde el punto de vista de una agencia como IDRC y el argumento digamos central es sobre la importancia de nuevas modalidades de evaluación y herramientas para el establecimiento de agendas que son ambos muy importantes para contribuir a afrontar retos de desarrollo incluso los ODS y también lo que yo quisiera plantear hoy es que el papel de los organizaciones nacionales de ciencia y tecnología los ONCE es fundamental y voy a explicar un poco por qué quería insistir en este aspecto pero bueno aquí he puesto unas bases suposiciones para guiar la presentación o quizás para reforzar brechas que todos conocemos sobre la importancia de la ciencia para los ODS sobre las desigualdades que constituyen una barrera importante es decir desigualdades entre otros a nivel entre norte y sur y que no son solo desigualdades de financiamiento pero que son barreras estructurales sistemáticas que impiden producir en el país de sur realmente tenga el impacto que debería tener sobre los ODS por ejemplo y que las herramientas para evaluar y administrar en términos más generales la ciencia dependen por supuesto del contexto de lo que pueden desarrollarlos bueno parece obvio pero como varios han mencionado ya las aproximaciones las metodologías de evaluación vienen de los países del norte principalmente y vienen de una época anterior digamos entonces tenemos que tomar tomar en cuenta ese hecho bueno aquí lo que con esta diapositiva lo que quería mencionar o recordar más bien que cuando hablamos de ODS vamos a ver hablando de de ideas que surgieron bueno de la ONU de otras discusiones multilaterales que son impuestos por ejemplo a los países pero sino que son un marco que no y que no se pueden disociar de las prioridades de desarrollo a nivel nacional es decir que cuando cuando hablamos de los ODS también estamos hablando del vínculo entre los ODS y lo que a nivel nacional un país o quizás a nivel regional una región define como ser prioridades de desarrollo y eso también bueno acá los párrafos que he puesto acá son a nivel de los ODS en general pero también se aplica la ciencia para los ODS y lo que he puesto arriba a la izquierda es una diapositiva de tips para los que conocen este consorcio que busca justamente a crear nuevas políticas de CTI que son transformadores para enfrentar a los ODS digamos que el status quo ya no sirve para este tipo de derechos que son los ODS por ejemplo bueno acá solo para reforzar un poco que tenemos que considerar los vínculos entre por una parte las actividades de investigación y las actividades conexas como la formación la movilización del conocimiento por otra parte como acabo de mencionar las prioridades nacionales del desarrollo y los compromisos internacionales o otros marcos digamos multilaterales como los ODS no queremos disociarles uno del otro y cuando pensamos justamente a las actividades de evaluación por ejemplo al establecimiento de agendas de investigación al diseño y a la ejecución de colaboraciones internacionales e intersectoriales pues se aplica no solo al a las actividades digamos muy estrechas de investigación sino también a las influencias de la esfera política de la esfera internacional etcétera bueno aquí no voy a entrar en muchos detalles pero la idea es que hay que desvelar de una cierta forma las agendas de investigación es decir que esas agendas son diferentes de lo que llamamos las políticas de CTI que estas políticas realmente son más bien a nivel macro son en general explícitas oficiales pero las agendas de CTI son constituyen como un conjunto de influencias de actores de presiones digamos y son claves para la asignación de recursos es decir cuáles campos para el tipo de investigadores apoyamos cuáles son las formas de otorgar premios otorgar financiamiento etcétera y de alguna forma es la contrapartida de la evaluación y entonces lo que quería plantear hoy es que se debe considerar como un conjunto la evaluación y este proceso de establecimiento de agendas de CTI bueno aquí justamente para entender las iniciativas bueno las incentivas o las reglas las instituciones que afectan justamente las agendas de CTI aquí puedo plantear varias preguntas varias pistas de investigación justamente que puedan ser relevantes bueno otra vez no voy a entrar en detalle pero necesitamos entender de una cierta forma cómo se negocian varios aspectos fundamentales de los sistemas de investigación de los sistemas científicos sobre todo la internacional cómo se negocian los presupuestos por ejemplo de manera muy concreta pero también preguntas como lo que planteó hace poco o sea por qué los sistemas de evaluación son así cómo han cambiado como no han cambiado en los últimos años el tercer punto es sobre la evaluación bueno el tema central del panel de hoy y lo que quiero señalar es en primer lugar el discurso de la excelencia científica eso viene de un libro que he coeditado si se puede decir así y que salió el año pasado entre otros Judith ha participado como autor en este libro y va a salir yo creo en español en un par de meses entonces bueno aprovecho para mencionarlo pero bueno el discurso que ya ya es omnipresente de la excelencia científica bueno en ciertos casos puede ser útil para una institución un país del sur de hablar de su excelencia bueno como manera de obtener financiamiento de tener una cierta competitividad a nivel internacional etcétera pero lo que hemos visto mediante discusiones que como durante la publicación de ese libro es que el uso de ese término tiene muchos problemas porque el concepto de la excelencia no es muy bien definido tampoco permite una pluralidad de definiciones de perspectivas y limita a veces la diversidad de la ciencia implica una cierta con relación de fondos a veces esconde suposiciones sobre qué tipo de investigación se considera excelente viene por ejemplo tiene raíces en concepciones por ejemplo masculinas de lo que es investigación buena bueno en fin una serie de problemas relacionados a esa terminología entonces el concepto de calidad quizás es mejor por lo menos pero también sabemos que hay usos del concepto de calidad que también no son ideales para pensar en los usos de la ciencia para el desarrollo por ejemplo hay puesto acá una aproximación entre muchos no es la aproximación para para la medir la calidad porque hay muchos que también son muy interesantes en este momento que se están desarrollando países o lo mismo de financiamiento pero el de IDRC se llama RQ Plus en general no voy a entrar en los detalles pero se quiere distanciar de las ciencias biométricas tradicionales y enfocarse en el contexto en cómo la ciencia pueda estar posicionado para el uso y para producir impacto a largo plazo entonces hemos utilizado esta aproximación para una meta análisis hace poco de nuestro propio nuestro propio portafolio de investigación y bueno dejo el enlace acá por si ustedes quieren saber más sobre esa herramienta quería hacer un comentario sobre como mencioné el papel de los ONSID que realmente cuando consideramos las herramientas de evaluación el proceso de establecimiento de las agendas de investigación la negociación en definir y en ejecutar colaboraciones internacionales etcétera este tipo de organización puede jugar un papel muy muy importante hemos tenido las pruebas con los presentadores anteriores pero yo creo que se puede experimentar con nuevas políticas de CTI se puede utilizar el papel la influencia de estos organismos para desarrollar nuevos tipos de colaboración y que se puede por supuesto como mencionó por ejemplo Cintia promover nuevas formas de tener una ciencia inclusiva entonces yo creo que el enfoque uno de los enfoques puede ser justamente en el papel de estos CTI dentro de esta economía política de los sistemas de investigación a nivel nacional por supuesto el problema si lo puedo decir así y también una parte de la solución viene de organizos internacionales que apoyan a la investigación que tienen que brindar nuevos modelos de financiamiento no tengo tiempo entonces no voy a entrar en los detalles pero quisiera solo señalar varios formas que se ha intentado en los últimos años apoyar a la investigación mientras bueno de una forma más colaborativa digamos con los ONCE de los países por ejemplo ahora estamos trabajando con los ONCE en Centroamérica y con el sistema de integración centroamericana en África tenemos un 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 consorcio de unos 15 ONCE que con los cuales estamos desarrollando nuevos tipos de programación de capacitación etcétera y realmente implicarlos en la en la en la la busca de nuevas formas de hacer la investigación y nuevas formas de contribuir al al desarrollo bueno creo que se me ha agotado el tiempo pero para concluir en esta presentación lo que he intentado hacer es de una cierta forma colocar los los dentro de una reflexión sobre el papel de la ciencia en términos de las prioridades nacionales y también colocar la evaluación es decir los problemas de evaluación las oportunidades de crear nuevas metodologías de evaluación dentro de un panorama más amplio de actividades como el establecimiento de agendas de investigación y tomando en consideración las incentivas implícites o explícites las generaciones de poder entre varias instituciones nacionales e internacionales y en fin señalar como lo han hecho varias colegas la importancia del papel de los 11 justamente si me permite la expresión con nuevas metodologías nuevas formas de administrar la ciencia y también cabe señalar que corresponde a agencias financiadoras respaldadas a estas agencias para lograr colaboraciones y modalidades de financiamiento que son y de colaboración justamente que son más equitables le agradezco mucho por su atención y atento a cualquier pregunta muchas gracias por su intervención vamos a quedar también pendientes a la divulgación del libro sobre la excelencia la idea de excelencia académica en el que Judith también es una de las autoras así que quedaremos a la expectativa de ese material también solo recordar a quienes están participando de este Zoom que pueden dejarnos preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas que con gusto las vamos a retomar al final bueno entonces ahora sí voy a presentar a Mario Alborno que seguramente no requiere de presentación para todos ustedes que lo conocen muchísimo pero vamos a hacerlo por su merecía trayectoria y antes de escucharlo recordar que Mario Alborno es el coordinador de la red de indicadores de ciencia y tecnología RICIT de Argentina que es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con ICER en el área de las políticas de ciencia y tecnología Mario además es docente de grado y posgrado en diversas universidades en temas de ciencia tecnología y sociedad así como en metodologías de la gestión de la actividad científica y tecnológica entre muchas otras creaciones actividades e iniciativas ha gestionado ha creado los centros de investigación muchos de los centros de investigación en nuestro país programas internacionales ha sido uno de los promotores de muchas de las revistas especializadas en el campo y de unidades de transferencia de conocimiento al sector productivo así que es un honor escuchar a Mario Albornoz le damos la palabra muchas gracias Laura buenas tardes a todos la vida fluye tan rápidamente Laura que yo ya no soy más el juridador del registro hace un breve tiempo pero soy no eso es un problema no había actualizado mi jurídico pero soy el coordinador del observatorio de la ciencia la tecnología y la sociedad de la organización de Estado Ciberamericano permítanme decir que estoy muy contento de que me hayan invitado a esta reunión no solo porque me permite aunque sea a través de cuadraditos como es la realidad ahora ver caras queridas y conocidas algunas esto no debe tomarse literalmente viejas conocidas como Judith que hace tanto tiempo que no las vemos pero nos hemos querido tanto y nos seguimos o como Fernando en fin Dominique que apareció más tarde pero también es muy muy buena amiga no solo por eso por la parte afectiva de volver a estar con ustedes sin que me ha dado de vos pero vos te lo has seguido sino porque también en cierto sentido yo diría que me conmovió porque me lo acordó de otras épocas de mi propia vida me conmovió escuchar a quienes estaban gestionando instrumentos o gestionando organismos y contando cuáles son los problemas que se encuentran y cómo tratan de resolverlos porque uno cuando ya pasó eso lo deja en la memoria puede generalizar y decir cosas que no siempre son traducibles en la realidad práctica y en ese sentido me pareció muy sabio lo que dijo Fernando de que uno cuando toma la construcción de una organización de una institución preexistente lo que puede aspirar es a cambios incrementales es decir pequeños cambios a reconducir la nave en el sentido de lo que a uno le gustaría que fuera pero que no puede ser todo eso sino que tiene que ir de a poquitos entonces escuchar cómo ustedes se enfrentan estos problemas la verdad es que me encantó y les agradezco mucho y todo eso yo no voy a hablar de una experiencia nacional porque ya estoy jubilado no tengo experiencias nacionales a mi cargo pero sí y creo que Fernanda Vega es bastante culpable de lo que va a pasar ahora porque me insistió en que viviera este panel voy a presentar una experiencia internacional un programa un conjunto de pequeñas actividades que estamos impulsando a nivel regional desde la OEI y la RICI pero antes quiero hacer un par de consideraciones la primera es que el tema de este panel nos habla de relevancia social inclusividad y orientación hacia objetivos de desarrollo sostenible es decir yo entiendo que nos habla de dos problemas uno es un problema de tipo genérico relativo a cómo se orienta transmite y aplica el conocimiento científico es decir un problema de gestión del conocimiento el otro es valorativo es relativo a la equidad la equidad ambiental la inclusión social etcétera y si hubo un problema de gestión cómo se maneja cómo se gestiona la transmisión del conocimiento de los centros académicos universitarios centros públicos hacia la sociedad y lo otro es el contenido ético de esa transmisión son dos problemas distintos y quiero mencionarlos separadamente pero antes quiero decir que tienen un rasgo común y ustedes lo han dicho varias veces ambos problemas requieren la intervención de múltiples actores no pueden ser resueltos solo desde la comunidad científica ni solo desde los gobiernos ni solo desde las universidades requieren múltiples actores es decir la pregunta por la orientación de la ciencia hacia la inclusión social es complementaria de la misma pregunta al revés es decir cómo una sociedad que apire a la equidad a la inclusión y al desarrollo sostenible puede valer ese conocimiento si no existe esa sociedad dispuesta a cambiar a usar el conocimiento todo lo demás puede ser esfuerzo muy meditorio pero hace muchísimos años cuando era joven hace muchísimos años en una época en que en la Argentina se difundió la problemática de la investigación aplicada y muchos investigadores teóricos abandonaban la investigación teórica para hacer investigación aplicada para demandas sociales etcétera bueno proliferaron experiencias ya ven francamente interesantes un día uno de los promotores volvió al laboratorio y le pregunté por qué por qué abandonó la investigación aplicada y volvió a la investigación teórica y me dijo porque estoy cansado de trabajar para el museo de los prototipos el museo de los prototipos o sea desarrollos aplicados que nadie explicaba es decir este es el núcleo de la cuestión para mí y todo lo que voy a decir tratar de girar sobre esto bueno la capacidad de transformar la realidad social una frase para ponerle en mármol de lo que dice no tiene la capacidad de transformar la realidad social es la sociedad la que tiene que apropiarse del conocimiento científico y hoy más que nunca las instituciones científicas son interpeladas por la sociedad son interpeladas por una sociedad que les reclama que fundan conocimientos que faciliten la transferencia y que colaboren con la apropiación por parte de diferentes sectores y esto es difícil porque requiere un amplio diálogo entre la ciencia y la sociedad y una bastante dificultad de este diálogo a la que en esta ocasión no me voy a referir pero que en alguna otra ocasión con Fernanda podemos hablarlo y es que es el tema de los lenguajes es difícil compatibilizar el lenguaje de la ciencia con otros lenguajes vigentes en la sociedad pero esto lo menciono para pasar es un fenómeno global de que estoy hablando no es un fenómeno propio y exclusivo de esta región de América Latina en realidad muchos de ustedes han mencionado programas de la Unión Europea o de etcétera distintos organismos de la Unión Internacional que están pensando las mismas cosas que están planteando las mismas dificultades que están tratando de tomar conciencia de los mismos problemas pero en América Latina tiene esto un sesgo fundamental ¿cuál es el sesgo? que el 72% de los investigadores con que cuenta América Latina están en las universidades y eso es un sesgo muy fuerte esto quiere decir que prácticamente esto es un problema universitario es decir ¿cómo hacemos que se transformen nuestras instituciones y le hace universidades también institutos públicos de investigación reconozco etcétera los ONSIT a los que se refería de acuerdo pero es básicamente un problema de las universidades porque la gran capacidad de investigación en nuestros países está en las universidades y desde ese lugar hay que pensarlo y por contraste el tejido productivo en América Latina tiene rasgos escasamente innovadores como lo hemos hablado muchísimas veces y como surge en las encuestas de innovación y este es un rasgo que limita la transferencia de conocimiento porque la debilidad de la demanda condiciona la oferta del conocimiento de sector público no es algo nuevo no es sorprendente recordemos simplemente a Jorge Sábato que hace ya más de 50 años que proponía que hay que vincular el Estado con las empresas y con las instituciones académicas bueno además hay que aprender a hacerlo es decir es un problema de gestión hay dos problemas uno de gestión otro de valores para el problema de la gestión es necesario elaborar indicadores que permitan el aprendizaje recíproco y la evaluación de los resultados por eso desde hace algunos años desde la organización de Estados y de Estados Libroamericanos de hoy y de RICIT venimos impulsando tres actividades que les mencionaré lo más rápidamente que pueda primero impulsamos la elaboración del manual de indicadores de vinculación de la universidad con el entorno socioeconómico pero básicamente le llamamos sintéticamente le llamamos manual de Valencia porque lo inventamos en Valencia pero bueno es el manual de indicadores de vinculación segundo realizamos una encuesta interesantísima hoy en una sesión de la mañana fue comentada esa encuesta a varios miles de investigadores universitarios de primera línea de todos los países de América Latina latinoamericanos investigadores universitarios de primera línea significa que publican en revistas internacionales de las repudiables internacionales de referato y todo esto pero que son los que están en la carrera digamos de trascender internacionalmente y le preguntamos si se acordaban de eso prestando atención a las demandas de su entorno social y la tercera que es muy nueva desde diciembre estamos impulsando un indicador a la que están todos invitados a la que llamamos foro permanente de vinculación voy al primer primer punto el manual el manual de indicadores de vinculación bueno esto surgió hace varios años venimos viniendo grupos de expertos latinoamericanos algunos de ustedes dicen que sí pero no saben quizás hasta fueron invitados para discutir la problemática de la vinculación y hicimos reuniones en Santa Fe en la Universidad Nacional de Litoral hicimos reuniones en Madrid en la sede de la OI y reuniones en Valencia España que en realidad es la Universidad Politécnica de Valencia que es donde empezó la historia y por eso honramos al manual de nombre largo el objetivo del manual de herramientas de medición de las actividades de vinculación que se llevan a cabo en todos los niveles de una institución ¿para qué? para lograr que sean comparables a escala nacional e internacional para que faciliten la gestión y la evaluación de estas actividades y también para que provean información fehaciente acerca del uso del conocimiento académico que puedan ser apropiados por el uso alto medir la vinculación es un paso necesario para aproximarse el impacto social de la ciencia y la tecnología brevemente hicimos una experiencia de aplicación del manual en un lote de universidades que fueron seis universidades iberoamericanas la Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires en Argentina la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe a ver si lo digo bien la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana de México la Universidad el Instituto Tecnológico de Pando de la Universidad de la República y la Universidad de Campinas bueno estas seis universidades explicaron las recomendaciones o las formas del manual y nos permitieron obtener unos primeros datos acerca de cuál era el panorama de la vinculación en este conjunto universitario bueno en primer lugar obviamente ya el hecho de haber participado en la experiencia presupone lo que vimos y es que las actividades de vinculación forman parte de los planes estratégicos de las universidades estudiadas que también las actividades de vinculación son consideradas en las evaluaciones de las carreras académicas de sus docentes lo que es interesante que corrobora algo que dije antes y es que las universidades de la muestra manifiestan que se ven obligadas a ensayar estrategias específicas para crear la demanda externa para estimular que del entorno surjan demandas a la propia universidad y que se registra en casi toda serie una tendencia hacia que los proyectos de investigación incluyan componentes de vinculación como parte de su trabajo ahora paso al punto 2 de la encuesta porque las aplicaciones de manual mostraron además que no todos los vínculos se canalizan a través de canales institucionales no todos pasan por lo que alguien diseñó como mecanismo de vinculación una parte considerable de la proyección de las universidades sobre su entorno proviene de las acciones en forma capilar realizan sus docentes e investigadores como les contaba para conocer esto realizamos una encuesta a varios miles de investigadores de toda América Latina docentes e investigadores cuyos artículos son publicados a una vista internacional para verificar con el parque hicimos a principios de 2019 y tuvimos más de 3.000 respuestas completas de casi todos los países latinoamericanos no les voy a contar todo lo que decía la encuesta pero la encuesta está accesible en la página de la recita y de la observatoria por ejemplo según los encuestados la vinculación está en la agenda de sus propias universidades de casi todas se dice ahora no todos los encuestados manifestaron haber participado en la actividad de vinculación y esto creo que se aproxima más a la realidad dos terceras partes dijeron que si habían participado en la actividad de vinculación dijo que no y esto me parece que es bastante más verdadero que decir que todas las instituciones tienen programas de vinculación tiene cierta honestidad esta respuesta lo mencionó esta mañana en promedio estos 3.000 investigadores docentes y investigadores dedican un 6% de su tiempo a las actividades de vinculación pero dicen dedicar otro 6% de su tiempo a las actividades de vinculación y también dicen que solamente un tercio de las actividades de vinculación en las que participaron tiene su origen en una demanda externa por lo que pueda afirmarse que la vinculación se ajusta a un modelo de oferta como veníamos diciendo finalmente el foro casi finalmente casi el 4 de diciembre pasado hicimos hicimos en este territorio de los cuadraditos un taller virtual indicadores de vinculación de las universidades iberoamericanas con su entorno experiencias acumuladas y nuevos desafíos como verán la capacidad sintética de nuestros títulos en la parte indicadores de vinculación experiencias acumuladas y nuevos desafíos asistieron más de 150 personas y con otras conclusiones que están disponibles en la página se resolvió crear un foro permanente de indicadores de vinculación y en esa tarea estamos embarcados en este momento y seguramente varios de ustedes van a ser invitados ¿qué es lo que pretende el foro? primero ofrecer instancias de formación lo primero es capacitar formación de técnicos y gestores en aspectos claves de la vinculación y de la medición de la vinculación segundo alojar discusiones que permitan revisar y ampliar la metodología del manual de Valencia o sea revisarlo para mejorarlo y tercero acordar un conjunto mínimo de investigadores comparables entre las universidades y las americanas algo así como un tablero de gestión un pequeño set de indicadores que rápidamente nos puedan dar una imagen global de lo que está ocurriendo bueno utilizados en la medición centros de investigación etcétera contará con un grupo de expertos permanentes a los que vamos a invitar a que se suben como expertos núcleo del foro que darán continuidad a las discusiones entrenarán a los que necesitan entrenamiento van a ser los referentes de las actividades con la coordinación además y contenemos por supuesto con la página web y todas las herramientas que hoy por hoy si no se tiene eso no se tiene nada entonces ese es el foro y me voy a hacer con el final dije al principio que eran dos problemas uno de gestión al que me he referido no sé si es demasiado rápido pero bueno y el otro valorativo relativo a la equidad y al cuidado ambiental este segundo problema es el que conecta con la pregunta estímulo que nos fue ofrecida para el foro de hoy y la pregunta era de qué manera es posible orientar una evaluación de investigación con criterios de inclusión y la relevancia social y su aporte a los objetivos de desarrollo de la ley bueno esta es una pregunta respecto a valores valores en lo que a mi respecto son valores compartidos porque siempre he soñado con una sociedad más justa y con una un ambiente más protegido más limpio más sostenible es decir son valores y son valores que comparto totalmente pero creo que los valores tienen un problema y es que son difícilmente gestionables es muy difícil gestionar valores muchas veces bueno he escuchado que muchos de ustedes han relatado experiencias de instrumentos con los cuales poder orientar o mudar estos valores a la práctica lo valoro lo aprendí hoy y voy a profundizar y no estos días voy a visitar a Fernando para que me cuente bien qué es lo que están haciendo y cómo lo hacen pero también quiero advertir creo que nadie se me lo pero que muchas veces estas políticas tienen cierta ingenuidad lo dijo Cintia onda que ofrecen los fondos financieros y los financiadores entonces ajustan sus proyectos a él hay que advertir contra eso solamente hay que seguir ensayando hay que seguir usando instrumentos pero hay que tener en cuenta la proverbial capacidad de parte de la comunidad científica para ajustar su discurso al de quien es financiero investigación yo creo que en términos generales los valores impregnan la cultura de una sociedad y es sobre la cultura para persuadir una sociedad en la que predomina la cultura de la equidad va a estar seguramente más predispuesta a valerse de la ciencia para su propio cuidado y el de la miedo finalmente esta es mi última frase no es la que me gustaría dejar de recuerdo pero lo tengo notado y tengo que decirlo que me alegro de que la pregunta que se nos formuló incluya que la investigación debe ser de calidad no incluye la palabra excelencia pero que debe ser de calidad o sea que debe ser de inclusión pero de calidad también y está muy bien que se mencionen las dos cosas y que se trate de hacer las dos cosas porque hay una tensión entre la calidad y la inclusión que no siempre está bien resuelta en la práctica y entonces hay que trabajar mucho para aprender la razón eso es lo que quería decir les agradezco muchísimo me tratuve mucho pero no lo aburrido ahora sí un placer escucharlo y entonces vamos a darle la palabra para los comentarios que va a abrir Gabriel Verescuartas porque esperamos poder hacer un pequeño intercambio al final Gabriel Verescuartas también participa de este proyecto en el marco del COLEC y bueno él es director del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia en Colombia es ex consejero del Programa Nacional de Ciencia Tecnología y en Innovación en Ciencias Sociales Humanas y Educación del Min Ciencias de Colombia es doctor en Ciencias Sociales y Políticas profesor asociado del Departamento de Sociología coordinador del COLAB el colaboratorio de la Universidad para las Ciencias Sociales Computacionales e integrante de la red Iconos adelante Gabriel gracias muchas gracias Laura bueno maestros maestras colegas un honor estar acá tratando de recoger un poco lo que ustedes han planteado de lo cual he aprendido bastante yo lo que podría hacer son unas vinetas frente a lo que se ha planteado contar algunas anécdotas cortas y tratar digamos como de complementar algunos de los asuntos que se han dicho voy a hacer énfasis en algunos que creo que pueden ser muy interesantes para la discusión y para eso quisiera empezar especialmente por la pregunta de Judith ¿qué es lo que nos pasa cuando no hemos logrado digamos como cambiar de alguna u otra forma los sistemas de evaluación que tenemos hay algo que quisiera comentar ya más a manera de anécdota que creo que se refleja mucho en esto además de lo que comentaba tal vez la necesidad de cambiar los instrumentos de política hay algo que está pasando especialmente aquí en Colombia aquí en Colombia tenemos un modelo de medición de grupos de investigación el cual se aplica cada dos años se hace por convocatoria pública y es un modelo que cada vez que sale hay un escándalo impresionante entre todos los investigadores pues especialmente y eso eso me hace pues con todas las experiencias que ustedes han contado pues me hace pensar y pues lo que conocemos de otros países que en realidad tenemos unos modelos muy disímiles de evaluación aquí en Colombia especialmente digamos que el problema básico es cada vez que hay este escándalo es que los profesores los investigadores etcétera están preocupados porque se incluye o no se incluye algún tipo de producto o por algún tipo de valoración compleja frente a la cantidad de productos que se contiene el modelo es un modelo que es bastante inclusivo la verdad de los productos que se tienen en la investigación pero el problema está en la valoración en la valoración es donde aquí hay un montón de cosas que quedan como preguntas creo yo primero es el discurso de la evaluación a veces con todos estos debates se me hace que es un discurso altamente especializado para los investigadores o sea los investigadores tienen un discurso científico en su propia área de conocimiento pero a la hora de tratar de entender estos indicadores por los que se miden el índice H el factor de impacto etcétera parecieran ser asuntos idiosincráticos no problemas de realmente qué es lo que se está midiendo porque en realidad cuando uno va a ver el tema del modelo de medición no solo en Colombia creo que el de Colombia se parecería más al de Chile que al de Argentina o al de México que son modelos un poco más más cualitativos tal vez lo que lo que tendríamos allí es una realmente lo que se quiere medir o sea se los investigadores llenan porque tienen que llenar esto para los incentivos pues para un montón de cosas pero en realidad no hay no hay una discusión frente al modelo nadie está discutiendo si el modelo está midiendo pertinencia de la investigación para lo social si están midiendo realmente las trayectorias o no de los investigadores pues todos están pensando es si incluyeron tal producto o no si ese libro es de una editorial específica o no si es de un artículo de una revista latinoamericana o no si está incluida en Web of Science o no y bueno pues pensando digamos como en todo este debate eso esto se vuelve un problema irrelevante entonces la 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 fractura entre los discursos teóricos de la evaluación y las dinámicas reales locales y regionales de investigación parece ser un asunto distante tal vez en algunos de los modelos se pueda acercar más pienso que en estos modelos cualitativos de evaluación nacionales se logra un objetivo que la misma comunidad sea quien haga los procesos de evaluación de los propios investigadores por lo tanto reconocerían por todos los problemas que también puedan tener los problemas las evaluaciones cualitativas pero reconocerían serían las más comunidades quienes reconocerían cuando se automatizan estos modelos de evaluación a veces quedan como un montón de paréntesis que no se llenan en el proceso lo otro que creo que es muy importante y que creo que está afectando porque estos modelos cualitativos están empezando a afectarse por estos modelos cuantitativos de evaluación es algo que creo que poco se discute aunque empieza a ser un problema bastante importante en los últimos años especialmente por las discusiones que propone Plan S y las críticas que se hacen desde Latinoamérica del Plan S y es considerar una especie de economía política de la producción científica ¿a qué me refiero con esto? es que los índices de cita especialmente se destacó solamente en un valor de uso sino también en un valor de cambio ¿qué quiere decir eso? una revista empieza a valer o sea que eufemísticamente llaman las revistas abiertas cobro de cargo por procesamiento de artículos digo eufemístico porque en realidad el cargo de procesamiento es mucho más costoso lo que valdría producir la misma revista empiezan a ser valores de cambio entonces hay revistas que son más costosas otras menos costosas y las revistas de acceso diamante empiezan a ser como periféricas a esa discusión ¿eso qué quiere decir? pues que no solamente las revistas adquieren un valor de mercado sino también los incentivos que le dan a los investigadores para que publiquen esas revistas empiezan a convertirse en renta son cuasi-renuntas para los investigadores no hay incentivos realmente eso pasa en Colombia especialmente es que pues los incentivos que tenemos por publicación pues se hacen por publicaciones que por cantidad se van digamos como pagando a los investigadores y se convierte más que en un problema realmente de producción de conocimiento en una especie en una especie no pues ya ayer lo oíamos en el panel que varios panelistas lo hacían en el panel de revistas las revistas y el mercado de revistas y la revista como un producto y bueno pues este Jean-Claude llamaba la atención sobre momento no estamos hablando de productos ni mercancías o sea estamos hablando de medios de comunicación científica y eso definitivamente está afectando de manera pues que es un poco también complementando la pregunta que hacía Judith está afectando de manera muy 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 grave las dinámicas de producción científica pensaría yo lo otro que a manera de viñeta es me sorprende no conocía en profundidad digamos como estos asuntos que presentaba Cintia sobre los modelos de evaluación en Argentina sobre la mirada de evaluación de trayectorias la discusión si hacemos investigación por curiosidad o para tratar de aplicarlo se mete uno en otros países y ese no es un problema para los ministerios o para la SONSIC o sea simplemente se aplica de forma automática este tipo de modelos un ejemplo de ellos es Colombia para no hablar de otros países y hacerlo desde casa y es eso o sea no hay una discusión sobre la complejidad de lo que significa ser ciencia y para eso quiero tomar un poco lo que Mario decía al final y nos hablaba del manual de Valencia hemos estado un poco cerca al proceso del manual de Valencia desde la Universidad de Antioquia tratando digamos de tomar como los principios para hacer evaluación dentro de la universidad y hemos tratado de ampliar un poco porque tenemos unas preguntas diferentes también frente al manual y lo que empezamos a observar es bueno hay unas condiciones específicas de producción de ciencia en Latinoamérica ya se hablaba de eso el 72% está hecho en las universidades tendríamos que entender que la ciencia y tomando ese ejemplo que las universidades tienen tres misiones la investigación la docencia la extensión y yo quisiera llevar esa metáfora para entender la ciencia misma o sea la ciencia no es solamente un problema de las universidades la ciencia hace investigación la ciencia hace formación y la ciencia hace extensión también entonces si entendemos la ciencia de esos tres aspectos la información que necesitaríamos para poder tratar de entender la complejidad de la construcción de lo que es hacer ciencia en nuestros países requeriría de alguna u otra forma como una especie de evaluación modular o sea dependiendo del interés y además de eso verlo multinivel o sea no podríamos verlo únicamente desde el punto de vista universitario tendríamos que verlo desde el investigador el departamento el grupo la institución la localidad el país la región y ahí vamos digamos como aumentando el zoom y además de eso hemos hecho algunas investigaciones estamos muy trabajando mucho sobre sobre los resultados de investigación como tal y encontramos que pueden haber más de 100 tipos de productos distintos resultados de investigación esos 100 tipos de productos distintos resultados de investigación apuntarían a la constitución de tres o más tipos de redes distintas pues voy a resumir en tres las redes que tendrían que ver con colegios invisibles con circuitos de circulación del conocimiento con instalación de la academia en sí misma las otras redes tendrían que ver con redes de extensión redes de conocimiento redes de innovación etcétera y el otro tipo de redes tendría que ver con redes de formación redes profesionales etcétera esas todas esas redes son las que constituyen de alguna u otra forma la 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 producción científica y eso significa que tendríamos que hacer algún tipo de evaluación modular no podemos despegar una de otra es muy complicado y es muy complicado especialmente en nuestros países que necesitamos empezar o consolidar o generar digamos estrategias para que la emergencia en nuestros países de ciencia empiece a consolidarse y tendríamos que verlo desde ese punto de vista si solo aplicáramos modelos de evaluación para ver la relación de la ciencia con el entorno de la vinculación que hay con misiones que se pongan digamos en los distintos países sino solo a lo que Mariana Matsucato llamaría misiones sino a lo que nosotros hemos construido como misiones de sociedad que va mucho más allá de la de la instauración de programas tecnológicos de gran escala este pensaría yo que se necesitarían ese tipo digamos como de evaluaciones modulares que nos permitieran ir construyendo este tipo de asuntos finalmente y voy voy redondeando algunas cosas que lo que he hecho es poner viñetas este frente a lo que planteaba Matiu un poco hay una una lo voy a comentar de manera de anécdota esta mañana hablaba con Oscar Oscar Romero y bueno que también trabajó con Felber en la gráfica que mostraba Matiu sobre los ODS y cómo se están imbricando esta gráfica que hicieron para Tipsy y hay algo que es bastante interesante en la discusión que teníamos con Oscar porque estamos trabajando en el mismo asunto para tratar de mirar de qué forma las convocatorias de los ONCID en Latinoamérica y estos tres de Asia empiezan a trabajar de una perspectiva para el cambio para los ODS y es que los ODS son polisémicos ¿qué quiere decir esto? o sea si bien hay unas palabras que describen de manera muy general los ODS es muy diferente hablar de ODS en Europa y en Latinoamérica o en África o en Asia dependiendo del tema específico y voy a darme ejemplo si estamos hablando de alimentos los alimentos transgénicos para algunas regiones del mundo son la salvación para el problema del hambre pero para otras regiones del mundo los alimentos transgénicos son un problema no solo hablo de esto y voy a hablar de un tema más polémico el problema del aborto por ejemplo pues que sería algo que sería considerado en algunos países como un derecho de la mujer pero para algunos para algunos senados y algunos políticos de nuestra región pues no es un derecho y no está considerado como derecho dentro de las constituciones entonces ese asunto de ver de qué forma se van construyendo otra cosa por ejemplo esta mañana estaba viendo algunas convocatorias en Chile sobre pluralismo periodístico podríamos de alguna otra forma meterlo dentro de algunos de los ODS pero eso no está mencionado dentro de los ODS esto lo meteríamos como un problema de ODS o no o sea están muy preocupados en Chile porque hay muchas convocatorias sobre estudios en pluralismo periodístico hay cosas que hay que hay que traducir y se los digo no es un problema que estoy planteando es un problema pues yo únicamente desde mi punto de vista quienes están haciendo investigación sobre ODS relacionados con investigación en cada uno de los países se lo están preguntando cómo hacer para construir ontología sobre los ODS cómo hacer para hacer eso es un problema de investigación empírica no es un problema abstracto teórico o sea cómo hacer para poder construir los vocabularios que nos permitan contrastar de forma automática los artículos y las investigaciones que trabajan en ODS en distintas regiones en el mundo entonces el digamos eso nos lleva también en otro problema fundamental y es en estas investigaciones que han adelantado TIPC o Confraria pues y otros otros grupos de investigación desde Leiden en fin que han intentado desarrollar este tipo de asuntos vemos algo que es muy importante es que a veces cuando se miran las investigaciones en Latinoamérica por ejemplo se llegan a conclusiones de que no hay suficiente investigación en ODS entonces yo me pregunto con qué datos se trabaja eso este qué tipo de información se está utilizando para tratar de hacer rasteos de información si trabajamos con bases de datos web of science o scopus este tenemos información muy limitada para Latinoamérica y Fernanda nos puede ilustrar bastante frente a eso pues porque tenemos revistas tenemos más de 20.000 revistas 8.000 reconocidas o 10.000 en la TINDEX este y esas revistas la mayoría no están en ODS y Scopus tampoco podemos decir que son revistas de mala calidad porque no lo sabemos simplemente o sea no se miden este entonces el asunto es si desde ese punto de vista se está produciendo gran parte de los artículos en Latinoamérica y no tenemos esa información suficientemente sistematizada como podemos decir que estamos o no estamos haciendo investigación en algún aspecto y ya lo mencionaba EBSU y ayer y yo lo he dicho también en algunos espacios el problema de las métricas responsables no es solamente un problema de métricas o sea es un problema de infraestructura de infraestructura para el procesamiento de información y en ese sentido en Latinoamérica tenemos problemas pues problemas que tiene Realit problemas que tiene Cielo problemas que tiene la referencia son problemas de tenemos un techo un techo de procesamiento de datos ¿por qué? pues porque no hay suficiente dinero para hacer procesamiento computacional masivo esos son problemas digamos que enfrentamos para tratar de hacer ese tipo de mediciones de ODS en fin bueno solo quería hacer algunos comentarios de pronto pues algunos polémicos pero más que lo polémico en sí mismo quería como resaltar algunas ideas y tratar de poner algunos temas sobre la mesa pues muchísimas gracias y realmente repito un honor poder haber estado en este espacio con ustedes bueno muchísimas gracias Gabriel por los comentarios que hicieron un poco en otras cuestiones bien interesantes que seguiremos trabajando como el tema de los ODS en América Latina y que han también desnaturalizado algunas cuestiones de algunas características de países de la región que son distintas en otros y me parece que eso también ayudó a complementar nada otra visión a complementar otra visión sobre lo que venimos charlando antes de darles la palabra para un pequeño cierre a cada uno no quiero dejar de mencionar la presencia de Fernanda Beigel investigadora principal del CONICET y de la Universidad de Cuyo de Argentina que como ustedes saben es asesora de este foro latinoamericano de evaluación científica y que nutre muchas de las discusiones que venimos teniendo en este espacio además de presidir actualmente el Comité Constructivo de Ciencia Abierta de la UNESCO que también es un tema que estamos trabajando a partir digamos de su mirada y de sus contribuciones en el POLEC entonces para cerrar en el orden que estuvieron exponiendo y también queda abierto a Fernanda si quiere hacer alguna otra intervención pero queríamos plantearles la pregunta además de lo que quieran recuperar de qué cambios concretos pequeños se pueden hacer para achicar justamente los puentes de las interacciones entre ciencia y sociedad sé que no es una pregunta fácil pero bueno en qué aspectos cada uno cada una de ustedes quiere hacer énfasis para concluir esta presentación que valoramos muchísimo y les agradecemos en el orden en el que fueran interviniendo por favor bueno me toca a mí muy rápidamente hace 30 años en la Universidad de la República nos dio dinero el Parlamento para hacer un programa de relacionamiento universidad de empresa y nosotros dijimos que no porque somos una universidad latinoamericana y dijimos vamos a hacer un programa de relacionamiento universidad producción porque los actores de la producción son las empresas pero también son los sindicatos y entonces tuvimos un programa en que trabajamos con empresas trabajamos con empresas agropecuarias con pymes con empresas públicas con sindicatos con cooperativas y que se fue la primera definición de 30 años fue definitoria de la orientación de un programa diferente en el año 2006 cuando en el Uruguay se trabajaba sobre el gran programa nacional estratégico de ciencia tecnología e innovación hicimos una consulta a los investigadores porque pensamos que ese plan no podía no tener la opinión de los investigadores y le preguntamos lo siguiente ¿qué necesitan ustedes para hacer mejor su trabajo académico? ¿qué necesitan ustedes para que su trabajo académico impacte mejor en la sociedad? las cuatro cosas que nos dijeron respondiendo a la primera pregunta en 10 años se lograron las cosas que nos dijeron respecto de la segunda pregunta no se lograron lo que querían era saber mejor qué es lo que la sociedad necesita fundamentalmente y espacios laborales para investigadores en el seno de la sociedad particularmente en el seno del Estado tercera cuestión nosotros tenemos un programa que se llama investigación e innovación orientados a la inclusión social es un programa muy raro pero cuya legitimidad es clara en un momento en que estamos rechazando el 50% de los proyectos excelentes porque no tenemos presupuesto suficiente nadie levantó la voz en la universidad para decir denos más plata a nosotros los de la curiosidad o sea que no anda mal es un programa extremadamente complejo en el año 2019 trabajamos un año con el sistema nacional integrado de cuidados para hacer emerger sus preguntas luego se las contamos a los investigadores en tres o cuatro sesiones de larga duración para entender la comisión asesora es integrada por gente de la academia y por gente de afuera de la academia en fin es muy complejo ahora déjenme decirles yo estuve un año trabajando con los sindicatos uruguayos para hacer emerger las preguntas de los sindicatos para un programa sindicatos universidad no encontré una sola pregunta que pudiera ser respondida por investigadores las preguntas eran de orden político pero no de orden cognitivo entonces no es tan sencillo contestar qué necesita la sociedad y una última cosa porque me llamó la atención de lo que contaba Fernando Pelgrano sobre género en el sentido de considerar un hándicap nosotros digamos en ese sentido quiero simplemente contarles las mujeres son mayoría desde el año 2006 como responsables de proyectos las mujeres son mayoría en casi todos los programas de la Comisión Sectorial de Investigación Científica como responsables y sin embargo en la Universidad de la República las mujeres son mayoría en los grados 1 y 2 igualitarias en el grado 3 y absolutamente minoritarias en los grados 4 y 5 está claro que cuando hay un proyecto de vida que tiene que ver con cómo accedes a los grados más altos es una cosa y cuando se trata de generar buenas propuestas de investigación nosotros no entendemos que las mujeres necesiten un hándicap porque nos están mostrando que son mayoritarias el gran desafío es el otro y por eso yo insistía tanto en tenemos que hacer ciencia de otra forma tenemos que hacer otra ciencia muchas gracias muchas gracias Ángel lo escuchamos gracias bueno primero decir que sumamente rica la retroalimentación a partir de las exposiciones de todos los colegas mucha información valiosa perspectiva etcétera que sin duda estaremos considerando también acá en nuestro país y por otro lado de acuerdo a la pregunta de salida de este panel decir bueno yo creo que una manera de reducir la brecha entre lo que es la ciencia y la sociedad es precisamente eso o sea reconocer primero que la comunidad científica debe en buena medida su actividad sus recursos etcétera a pues a la sociedad de donde emanan precisamente estos recursos y estos incentivos para su investigación el segundo punto que quisiera señalar es que necesitamos fortalecer el diálogo de saberes el diálogo de saberes entre lo que es la comunidad científica y el resto de la sociedad porque finalmente el conocimiento es uno y cada sector de esta sociedad incluyendo la comunidad científica tiene algo que aportar el acercamiento de la comunidad científica con la sociedad es algo digamos fundamental la universidad debe de ir a la comunidad debe de ir a las poblaciones y reconocer y intercambiar información sobre las problemáticas que existen en estos lugares y no solamente eso sino realmente involucrar la investigación y también las praxis en estos propósitos y luego en función de de esto también va a ser importante el respeto a la autodeterminación de la gente a sus territorios en términos de proyectos de investigación que se lleven a cabo en los mismos es decir investigación pero bajo el auspicio precisamente de las comunidades y también de su cultura y de los territorios en donde ellos ellos viven eso sería mi aportación muchas gracias gracias a usted ángel seguimos con fernando peirano entonces y bueno casi modalidad tweet por la hora va a ser muy corto por un lado reafirmar que me parece que formado quizás en la mirada evolucionista apuesto mucho a los cambios de composición nosotros tenemos que ir logrando condiciones para los cambios de composición un sistema es un conjunto un sistema de promoción es un conjunto de instrumentos y por eso es importante tener diversidad en esos instrumentos en algunos podemos avanzar impregnarlos de todo esto que queremos que sean una suerte de vanguardia y en otros tenemos que ser más conservadores quizás en esta mirada porque estamos priorizando otros aspectos otros otros elementos lo segundo es que hay tantos investigadores como sistemas de promoción y evaluación existan si en Argentina tenemos más de 50 universidades y cada universidad tiene su propio sistema de un sistema con más de 50 formas de hacer carrera científica que hay más de 50 formas de desarrollar ciencia y tecnología en el país no es solo el CONICET el CONICET es omnipresente quizás por su vinculación con muchas y todas estas universidades pero es un sistema por lo tanto complejo tenemos la forma y los incentivos del INTA del INTI de la CONEA de las universidades del CONICET la agencia tiene que tener esta mirada porque trabajamos con todos y para todos así que hay una complejidad y adicional que es una tensión un debate conviene que haya un único sistema de evaluación y por lo tanto una sola manera de hacer ciencia y un único perfil o esta diversidad de formas es una una fuente de oportunidades bueno a veces estamos en equilibrios donde quedamos atrapados en el peor de los dos mundos tenemos toda la diversidad sin aprovechar la riqueza y es más parecido a un caos que otra cosa con lo cual hay que tener y construir esa mirada y de construir esa mirada me voy a otro punto el tercero de cuatro que quería señalar sin duda en tiempos donde llegó por fin esta idea de ciencia por misiones que a mí me parece muy atractiva quiero complejizarla y advertir que creo que ha trabajado muchísimo en eso y que tenemos que construir una mirada desde Latinoamérica de lo mismo yo creo que quizás ciencia por misiones es demasiado ambicioso y desproporcionado para los recursos que tenemos problema solución se emparenta pero no es lo mismo deberíamos trabajar en la comparación de los mecanismos de la solución versus lo quiero dejar como tarea como desafío justamente las políticas tienen una tarea indelegable que es la construcción de los problemas la construcción de los problemas es una síntesis de la mirada social de los compromisos y las prioridades no ve cualquiera los problemas no definen ni da legitimidad cualquiera los problemas es una tarea de la política pública no la puede hacer ningún otro actor del sistema y definir los problemas es sumamente difícil no me sorprende esta experiencia que contaba nosotros hemos tenido también y tenemos para compartir experiencias al respecto con éxitos y con fracasos con más tiempo y con menos definir también que la ciencia sin duda tiene un motor que es la curiosidad el desarrollo tecnológico que es otro metier y la evaluación también debería reconocerlo el desarrollo tecnológico tiene otro motor que son los desafíos y entonces poder construir problemas poder construir retos desafíos es también parte de la clave para equilibrar sistemas donde el avance de la ciencia tiene un curso y el avance del desarrollo tecnológico tiene otro mucho menor y a veces insatisfactorio para el impacto que nosotros buscamos por último quizás en la presentación de alguna manera intencional con un ejemplo busqué también una provocación porque sin duda la política de género que estamos llevando adelante va mucho más desemergente que comenté estamos en el contexto de la evaluación pero bueno hemos empezado por tener una agencia con un directorio de equilibrio un directorio donde tenemos cinco mujeres cinco hombres donde los cargos directivos hoy son 11 a 9 11 hombres 9 mujeres y donde tenemos una agenda también temática de perspectiva de género que acompaña a estas intervenciones que me parecen sí importantes donde no sé si ponemos un handicap en proyectos individuales pero sí en proyectos colectivos creemos que con este recurso hemos forzado a las asociaciones de ciencia a discutir su política de género no la impusimos nosotros la reclamamos y es un rol de la evaluación moldear como decía y quizás forzar en un punto discusiones internas que de otra manera no se daban han tenido que presentar la política de género se le ha evaluado se le ha dado de cero a cinco puntos sobre cien bueno desequilibra el escenario y es una buena manera a mi modo de ver una manera práctica de generar una conversación distinta definiciones distintas y una nueva forma de priorizar y asignar recursos así que bueno espero haber despertado curiosidad y cuando quieran avanzamos excelente Fernando clarísimo muchas gracias y entonces vamos a seguir brevemente porque quedan muy poquitos minutos ya estamos pasados de tiempo con Cintia Jeppesen Matthew Wallace Mario algo no tuvo que retirarse así que pedimos disculpas pero tenía otro compromiso y cerramos entonces con Gabriel de Lescuarta bueno rápidamente dos cuestiones sobre la cuestión de género con ICET en particular a nosotros nos sucede que en realidad tenemos más becas más investigadores mujeres que varones las posiciones distinguidas o más altas en la escala de categorías ahí a partir de determinado momento las mujeres se van atrasando cuando uno mira convocatoria año a año no aparece esa supuesta discriminación pero sí lo que sabemos es que por alguna razón y esto sería independiente de la cuestión de maternidad que ya está contemplada en nuestras normativas las mujeres llegan más tarde o se retrasan en ese transitar por la carrera del investigador por eso es muy importante este trabajo que estamos haciendo de largo plazo para ver cuáles son las otras cuestiones que están sucediendo más allá de la cuestión de la familia los hijos etcétera en el desarrollo de las carreras de las investigadoras ahora me salgo de CONICET y me quedé pensando a partir de todas sus intervenciones que fueron riquísimas todas y me parece que todos estuvimos yendo de distintos lugares por una misma línea de pensamiento que es cómo se piensa que se puede hacer ciencia hay un formato único para hacer ciencia se puede pensar hacer ciencia de diferente manera y cuando digo ciencia es ciencia y desarrollo tecnológico todo el espectro desde lo más básico hasta lo que puede ser un impacto en la sociedad y obviamente esto no lo tiene resuelto nadie sino se aprovecha el aporte de todos los actores sociales porque hay una cuestión que va más allá de lo que puede hacer un grupo de investigaciones per se en la soledad digamos por poner un extremo y desde ya la evaluación tienen que acompañar esta idea de diversidad de ahí que es muy válido tener métricas transparentes razonables etcétera todo lo que se ha dicho pero cada vez más el enfoque cualitativo tiene que estar presente y esto es un gran dilema para todos los organismos de ciencia y técnica cuando gestionamos procesos de evaluación es que cada vez tenemos más evaluaciones porque cada vez se pide más rendición de cuentas con la variedad de modalidades que se han puesto sobre la mesa hoy cada vez se pide más rendición de cuentas y cada vez se pone menos atención en la forma de hacer ciencia y se nos está viniendo la discusión de cómo hacer ciencia con esta cuestión de la perspectiva de gender innovations que no es menor es muy importante y también la perspectiva de lo que es ciencia abierta yo ahora lo digo por mí no me puedo imaginar hoy en día adaptar el sistema nuestro de trayectorias de evaluación de trayectorias de investigadores en un marco de ciencia abierta hoy no lo puedo pensar o sea me parece que es un desafío para todos nosotros entrar en ese debate salernos un poquito del día a día de la gestión de los problemas que todos tenemos en nuestros ámbitos de trabajo y pensar un poquito a futuro qué es lo que se viene con la perspectiva de ciencia abierta que está muy relacionado con pensar hacer ciencia de otra manera o sea el modelo lineal de producción del conocimiento no va más bueno nada más no me detengo acá gracias cintia escuchamos a Matthew Wallace entonces bueno voy a estar muy corto porque se hizo tarde dos puntos para con como podemos intentar recoger estos ejemplos ejemplos de programas raras o de iniciativas raras que sean de las universidades públicas por ejemplo sobre todo en Latinoamérica o de los ONSIT y justamente es el cargo del proyecto que está llevando a cabo CLACSO con nosotros es buscar estos ejemplos de nuevas formas de convocatoria nuevas formas de por ejemplo iniciativas para la ciencia inclusiva este programas orientales por misión pero muy enfocadas en cuestiones de desarrollo por ejemplo y permitir este compartir esas experiencias con 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 otras agencias con otras otras universidades entonces yo creo que es el podemos intentar no cambiar el mundo sino buscar esas instancias y crear plataformas para que haya un intercambio real entre agencias el segundo punto se trata más bien como ha mencionado el Fernando Verano es de comenzar a definir problemas no estoy hablando de lo que está orientado por misión como grandes desafíos pero problemas societales que pueden traducirse por una convocatoria o una una un las agencias con lo que está bueno con los 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 pequeños y medianas empresas etcétera entonces el el trabajo de de crear de diseñar de pensar en esos problemas creo que es una tarea muy muy importante bueno muchas gracias a vos matú gabriel cerramos entonces con unas últimas palabras tres dos cosillas solamente una para poder responder digamos como a este asunto de las brechas pienso que hay dos asuntos no perder la evaluación cualitativa quienes ya la ganaron porque en los países como el mío no existe pero lo tienen en argentina lo tienen en méxico en y habría que mejorar por supuesto pero pero eso y lo segundo para la parte cuanti de lo que significa la evaluación más allá de pensar que eso nos está pasando con lo que desarrollamos en colab más allá de pensar en qué métrica es que tengamos datos y esos datos son datos que nos están siendo expropiados literalmente pues suena suena feo pero se están expropiando esos datos y no los tenemos en latinoamérica y necesitamos desarrollar infraestructuras que permitan que se producen esos datos porque estamos trabajando con datos ya muy manoseados por bases de datos perdón por organizaciones que no son latinoamericanas entonces quien no está pues digo no quiero hacer una crítica tampoco frontal ahí hay plataformas excelentes pero nosotros tenemos que tener soberanía sobre nuestros datos y ya no solo solo eso para no ampliarlo bueno muchísimas gracias Dominique y Fernanda no sé si quieren cerrar este último bloque agradecerles muchísimo y medio de de trabajo el día de ayer sobre sistemas de información y CRI otro panel sobre revistas de evaluación de revistas nacionales y este tercero sobre inclusividad ciencia y sociedad les agradecemos mucho la reflexión analítica la reflexión desde las prácticas que cada uno y cada uno de ustedes tiene en las trayectorias de gestión y de investigación y por sobre todas las cosas la lucidez la generosidad y la colaboración a seguir pensando desde el POLEC desde este foro CILAC la transformación de la evaluación de la ciencia muy agradecido muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias y un gusto compartir la mesa gracias gracias a todos gracias a todas adiós gracias a todos